¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Si tú no lo has subido el vídeo, estos días te estamos malita Oye, si todavía estoy un poco... Pero es viernes, yo quería dejaros sin vídeo Y sobre todo, sin seguir este RPG Que me tiene ya angustiada Quiero saber qué pasa, quiero saber quién es el culpable Aunque me huele a que a lo mejor Podrían estar involucrados todos O... No lo sé, no lo sé Lo de los hermanos me dejó bastante... Bastante tocada, así que vamos allá Yo no sé si lo de los hermanos es para... Despistar, o realmente fueron ellos O qué puñetas pasa aquí A ver, vamos a ir a... ¿Esto lo abrí? ¿El cofrecillo este? Pues supongo que sí, porque no me deja... Sí, vale Digamos que lo abrí Fue a las cortinas y todo eso no había nada Lo que... La puerta estaba así ya Hostia... Vale, vamos a intentar entrar aquí Vale, aquí ya entré Que no recuerdo que había cogido Esto es lo que pasa cuando tardas un par de días En... Pues ya tú sabes A ver, aquí no había entrado Aquí no había entrado también Que había rasgado, digamos, los... Ahí había un cofre ¿Este cofre lo cogí? No estaba vacío Había una moneda Vale Después de que Luna haya... Refrescado su memoria Vamos a ir hacia abajo Porque sí que me acuerdo que tenemos el mapa ¿Vale? Uno de los mapas de... De la primera planta Que ahí es cuando salía Que hay como una especie de puerta No debería ir arriba Joder Pero si he llegado a la tercera planta Eso deberían cambiarlo, eh Eso deberían cambiarlo Esta parte de aquí El mazo rompe la pared Revelando una entrada secreta Coño, que tenía el mazo Es verdad ¡Oh! No jodas Esto se ha votado muy tétrico Tétrico, Luna Tétrico Vale, quítale los... ¿Cuándo va a ser tétrico? Si estoy iluminada Por el santo... La santa luz Esto está lleno de sangre Aquí Esto está fresco ¡Ay! ¡Ay! ¿Había alguien ahí? ¿Quién eres? ¡Ay! 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 ¿Es Zachary? ¡No jodas! ¿Zachary? ¡No! ¡Se me cae ya súper bien! ¿Qué cojones? Porque todo el mundo que me cae bien Se muere En las series, en los juegos Me cago en todo Matar a los malos No me matéis A los buenos ¡Ay! ¡Qué asco! El carácter de Zachary Está recargado contra la pared Sin vida Está muerto Desde antes de que llegaras a la mansión ¿Qué? ¿Cómo que está muerto Desde antes de que llegaras a la mansión? ¿Perdón? ¿El hermano se hizo pasar por Zachary? No puede ser Los vi juntos No, no ¿Alguna vez han estado todos juntos? ¡Uy! ¡Qué paranoia! Zachary Dejarlo Cerrar sus ojos Ahí pobrecillo No puedes dejarlo así Claro Le cierro los ojitos Ahora tiene una apariencia más tranquila Lo siento Zachary Notas que sostiene algo en su mano En contra de su pecho Tomar, tomar Tienes una pista o algo La mano está demasiado firme para abrirla No tienes otra acción que quebrar los dedos O sea Los tienes y todo tieso Están muertos Y se los estoy rompiendo O tienes una dalga Ay, que lo han matado con eso Una maceta rota Las sábanas de la cama No están pegadas por el incendio Me cago La mesa está cubierta de polvo ¿Es una mesa? No sé por qué me parecía que era otra cosa Es que está muy oscuro No veo si hay algo más Creo que no Vale, me voy a ir Si no me persigue nada O algo ¡Uy! Pues sí No podemos seguir de esta manera Que estoy viendo Las memorias de Zachary Hilda y Sasha Ya lo saben Será cuestión de tiempo Para que los leyes sean informados Esto ya no es un secreto ¿Pero qué ocurre? Gareth, por favor No seas necio Si saliéramos a la luz Yo lo perdería todo Mi nobleza Esta casa Los sirvientes No puedo Simplemente no puedo O sea Sasha y Hilda lo saben Pero Zachary Y Gareth Están ocultando algo también O sea ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay dos bandos! Sí, es cierto Pero aún me tendrás a mí Tienes que tomar una decisión Gareth Por los dos Tu insolente bastardo ¿Cómo te atreves a decirme ¿Qué haces? Recuerda tu lugar Zachary No eres más que mi ballet Nada más que Tu ballet Ay Ay que se ha molestado Me voy Jejeje Tú Dijiste que te crees Siempre ha mirado ¿Verdad? No irás a ningún ¡Ah! ¡Que la ha matado! ¡Ay! Que estoy trabajando Toma un psicopata Me ha matado los cojones ¡Ah! ¡No! ¡Jefe! 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 La sangre no se quita Entonces ¿Por qué los hermanos Querían matarme a mí? El que mata aquí Es el que mata aquí Es el Gareth Maestro Gareth Esto es Hermana ¿Cuál será el voloto? Te escuché gris ¡Oh por Dios! Me encanta cuando leo un ¡Oh por Dios! Porque lo tengo que decir así Una palabra acerca de esto Y serás el próximo ¡Que demonios! Pero ¿Por qué maestro? ¿Cómo? ¿Tanto quieres morir Sasha? Zacar y escapó Sí Todos estamos de acuerdo en esto Dejó la mansión durante la noche Y nunca se le volvió a ver Pero Sin peros Ahora deshazte de este desorden Gilda ¿Te imperas esto? No quiero ni una sola gota de sangre visible ¿Lo entiendes? Y tú Sasha Quiero que construyas una pared Para escondir esta puerta Para siempre Acábala antes de que aparezca Tengo asuntos de que encargarme ahora ¡Hostia! ¡Qué vuelta de los acontecimientos! ¡Por Dios! ¡Ah! ¿Entonces por qué me querían envenenar a los hermanos? Es que no lo entiendo Tengo que deshacerme de la evidencia Tengo Que deshacerme de la evidencia Tengo que Sí, ya lo ha Tengo que Bueno, no sé si es una De que está loco Lo quemaré todo Está loco Confirmamos Confirmamos Se le ha ido la olla Este señor ¡Uh! Y si ahora vuelvo atrás ¿Qué pasa? Espera, espera Digo ¡Jeje! ¡Guarda! ¡Guarda! Por si no es flash Tú guarda Que nunca se sabe Vale, ahora Hay más luz Con lo cual puedo ver Que aquí hay un huequete En el que no hay nada ¡Nah! Hay una aparición más tranquila Lo siento Pues no hay nada nuevo Hay más luz Pero no me sirve De mucho La verdad A ver, voy a salir de aquí Madre mía Como me pillen Que he entrado ahí Y me despiden Ay, bueno Lo peor que me podría ocurrir Sería que me despidieras ¿No? Eras tú El que escribió Los mensajes secretos El que me advirtió Acerca de un peligro Oculto en esta casa Mi predecesor Siempre has sido tú ¡Ay! La cabeza ha muerto Pero bien que me cae este señor Ay, lamento todo lo que tiene que pasar Desde el incendio Esperé por alguien Que pudiera encontrar mis mensajes Y a mí Las personas con las que solía vivir Con las que comía Con las que reía Con las que compartí mi vida Me quemaron Y pretendieron olvidarme La danación Me moría Pues eso Y el hombre al que más sabe ¡Ay! Se querían ¡Ya te lo hacía! Yo que Al menos Al menos El agarro sí lo quería Me quitó todo ¡Ay! En el fondo Todos ellos saben la verdad Si te lo había dicho Desde el principio No me habrías creído Así que gracias por liberarme Al fin Ahora solo tengo una cosa más por hacer Solo una cosa más por hacer ¿Qué es lo que planean? ¿Los demás? ¡Ay! ¡Ah, chichino! Que ahora no me voy a ir No es el momento ¿Vale? Tampoco voy a entrar aquí Yo qué sé yo ¡Uh! ¡Apaga, apaga, apaga! ¡No puedo apagar! ¡No tengo que ir! ¡La cocina! ¡Corre, corre, corre! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh! ¡Sasha está muerto! ¡Está colgado! ¡Sasha! ¡A ver! ¡Me intentaste envenenar, eh! ¡Eso que dicen ojo por ojo, dienche por dienche! ¡Pos eso! ¡La madre! ¡No puedo ni subir! ¿Pero esto qué es? ¡Aquí hay alguien! ¿No hay alguien? ¡Ah, no, coño, que es una silla! ¡Madre mía! ¡Qué mal veo yo, eh! Vale, aquí no hay nada Yo me voy No sé, yo busco ¡Tú buscando pistas, señales! ¡Algo! ¡Ah! Está en el agua ¡Se ahogó a sí mismo! ¿Cómo que se ahogó a sí misma? ¿Cómo se va a ahogar a sí misma? ¡Gilda! ¿Cómo? ¡Señor Gareth! ¡Asesino! ¡Hay una pequeña árboles de rojo! ¡Uh! ¿Qué hay dentro? ¡Soy una hoja de papel amarillento en el cajón! ¡Boceto rasgado! ¿Cómo que solo? ¡Es el mismo papel amarillento! Si combino los dos Entonces Poner las dos piezas juntas Ya un besito ahí ¿Qué ocurre? ¡Un boceto! ¡Vamos a verlo! ¿Qué hay en ese boceto? ¡Boceto, boceto, boceto! ¿Dónde está el boceto? Que no lo veo Nota, grabación, moneda, reloj, boceto ¿Dónde está, Karin? ¡Ay! ¡Ay, está, Karin! ¡Me cago, tío! Retrata al amante de Gareth ¿Qué era Zack? ¿Entonces por qué coño lo matas? ¿Qué cojones? ¿Qué te pasa? ¿En la cabeza? O sea, ¿por qué lo matas? Madre mía Con las puertas, ¿eh? De verdad que no puedo yo Está cerrado No puedo ir por aquí Vale, vamos a volver a entrar Vuelvo a guardar De la tensión A veces pasa, ¿eh? ¡Uy! Ahora sí que no veo nada ¿Dónde estoy? Vale No veo Sigo sin ver Nothing Ah, joder A ver, está a puerta de aquí Ah, sigo sin ver Nothing ¿Hay algo por ahí? No, no me deja pasar además Porque está el fuego ahí Que me... ¿Que he dicho que no me deja pasar? Leñes ¡Uy, Dios mío, eh! A ver, ¿y puedo subir? Espérate, espérate Que no he mirado aquí En la zona del piano Ay, que me quemo, coño Ah, pues tampoco hay nada Vale, voy para arriba Sube, coño Vale, a ver A la puerta voy Ahí está Ahí estás ¿Tú quién eres? Gareth ¿Eres tú? ¿Asesino? ¿Traidor? Ahí está Déjame Déjame solo Apuñalarlo ¿Cómo que apuñalarlo? Ay, la madre Me lo he guardado Me lo llevo No puedo, vamos Tome mi mano Lo sacaré de aquí Pero yo debería saberlo Soy un hombre horrible Soy un asesino No lo merezco Ya lo sé No quiero que muera más gente Ay Lo sé Pero no puedo soportar Ver gente muriendo Gilda y Sasha Si han ido Pero usted No puedo dejarle así Por favor Lleva a Sagare contigo ¿Qué pasa? Me lo he metido en el bosillo Llevo ganas de tener el bosillo Vale Pues ¿Qué cojones? No te dejaré Como que no Ay Coño Menos mal que he guardado Ay que me va Me va Ay Que me persigue Me persigue Me persigue Me persigue Me persigue Corre 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 Oye Esta señora Hace tropas Esta señora Hace tropas Se ataca No era sin ninguna parte Con él ¿Qué? What the fuck? Pues me he escapado ¿No? Coño que me he escapado Venga hombre Vale Voy a dejar que me pille Señor Puedes salir cuando quiera No puedo pasar A ver si puedo ir por aquí Mira te ha jugado el Tetris Venga tú pasas por aquí Yo paso por ahí ¿Tú por dónde vas? ¿Puedo subir por aquí? No Digo a lo mejor puedo ir a la otra puerta A ver señor Píllame Entonces pasa lo mismo Si me pilla Que si no me pilla Yo no entiendo nada A ver Vuelvo a cargar A lo mejor tengo que elegir otra acción ¿Yo qué sé? Venga Me voy Me voy al piano Ahora tampoco Vale eso es que no tengo que ir por ahí Ok O sea no tengo que bajar las escaleras Vale Lo he pillado Lo he pillado A base de morir Lo estoy pillando Hay zonas por las que no me dejas ir Ok Por aquí si me dejas Por aquí también Y luego ha sido Bajar las escaleras Y ahí no me has dejado Vale aquí si me dejas ¿No? No tenemos opción Tenemos que saltar Me he tirado No solté la mano de Gareth Hasta que estuvimos fuera de la mansión Esa fue la última vez que hablé con él Se tuvo un momento para mirar atrás Estoy seguro que una parte de él se perdió Para siempre en ese momento Quemándose junto a su casa Y el fantasma de Zachary ¿Cómo que se perdió? Perdón ¿Sabes Aidan? Algunas personas solo quieren ver el mundo arder Eso dicen Yo soy uno de ellos La verdad No me imaginaba que fuera el jefe Pero esta visita Esta vista me hace absolutamente triste Sé que no hay manera de extinguir las llamas de resentimiento de Zachary O las de mi sufrimiento Porque ya estoy en el infierno Sin importar a donde vaya Las llamas me seguirán Y seguiré viendo el mundo arder Ay, pobrecillo Que era un pirómano Final, el mundo ardiendo Y se acabó No, no, no Tiene que haber un final bueno, eh Tiene que haber un final bueno Ok, chicos Estoy aquí Uy Perdón Que se más Me ha trabado Y vamos a ir a hablar también con Gareth Y le vamos a decir un par de cosillas Como por ejemplo Un cuchillo en mano Y alta Hola, señor Ahí está Déjame, déjame solo Por tan puñalón Ay, Dan Tienes que ayudarme La sombra no me dejará Lo sé todo Sé lo que le hizo a Zachary Jejeje ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo conoces ese nombre? Es que somos amigos Somos íntimos Jejeje Ya no importa más Solo tengo una cosa más por hacer Toma, señor Asesino A veces me soy un asesino Dejé la mansión Después de eso Con los sauces Quimándose detrás de mí Recuerdo que tenía la sensación De que Zachary Me observaba Desde una de las ventanas Antes de que la mansión Esmo Se colapsara Después Dejé la ciudad Fue solo hasta que estuve En una posada Lavando mis manos Que noté que Gareth Estaba muerto Joder Pues es que te ha dado cuenta tarde Al final La sangre Llama a otra sangre O sea Que a un asesino Al final Llama a otra asesino O sea Alguien con tendencias Ya me entendéis Bueno Ya vamos a coger la opción De Te dejo solo ¿Tú me dices que te deje sola? Pues yo te dejo solo Déjame Déjame solo Pues te dejo Pues venga Adiós Aida Tienes que ayudarme La sombra No me dejará Lo sé todo Sé lo que le hizo a Zachary ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me conoce ese nombre? Tengo pruebas Por supuesto Le muestro el bocito De retrato de Zachary a Gareth Es él Él era tu amante Es por eso Que incluso si rasgabas el bocito No tenías el corazón Para quemarlo O desecharlo Yo no inicié las llamas Usted lo hizo Las inició el día En que lo apuñaló Tendría que lidiar Con el rencor Usted solo Eso Eso Apechue con sus crímenes Señor También lo merezca Adiós Maestro Gareth Uy Que me va a asesinar Que ha sacado Corre Corre Si Adiós Aidan No te dejaré Corre Aidan Déjame a Gareth A mí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que realmente le persigue su sombra? O algo así ¿Cuál de fad? ¿Tengo que escapar igual que antes? ¡Hostia! Que me atasco Que tengo catorce minutos Segundos No me da el tiempo Corre Venga Hasta luego señor No Aquí no quiero entrar Joder Malditas puertas Siete Seis Cinco Cuatro No me lo puedo salir Tres Dos Coño que viene Hola Creo que se me ha bugueado ¿Eh? Hola ¿Por qué siempre tengo que romper juegos? ¿Alguien me lo explica? Nada Nada Que se me ha pillado Menos mal que había Un título Menos mal Que se me había guardado Ahí Venga va Ahora me persigue Vale Muy bien Pues me voy Hasta luego Allá Ni hay música Ni nada Yo creo que Esto se ha bugueado Pero muy fuerte Joder El bug Uy 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 He roto el juego Chicos Acabo de romper el juego Yo creo que tengo que salir Por la ventana Digo yo ¿No? Venga va Tres Dos Uno No tengo opción Tengo que saltar Uy De esta manera corrí Por mi seguridad ¿Sigo escuchando pasos? Nada Que he roto el juego Oye Pasa mucho Ya sabe Luna rompe juegos Nunca miré hacia atrás Pero las fuertes llamas De la casa con la Sandoa Me persiguen hasta el día de hoy En cuanto a Zachary Gareth Me asusta un huevo La casa está colapsando No hay salida Sí que hay En tu balcón De que se ríe Uy Zachary Recuerda nuestra promesa Gareth Una vez me dijiste Que pertenecía aquí Y juré que no me iría Que siempre estaría a tu lado Y yo ya Ya cumplí mi parte De la promesa Bueno realmente es verdad O sea Lo mataste Pero sigue aquí Uy Es tu turno Ahora Uy Esta vez Vendrás conmigo Bueno Quedaría mejor Decir Arderás conmigo Final verdadero Promesa En la oscuridad Pero que cojones Acabo de llevar Pepinos A ver Supongo que este Es el final bueno Digo yo Supongo que este es el final bueno Ese será El bueno El que tiene la chicha A ver Chicha ha tenido A ver A ver A ver Que yo piense O sea Una persona Con Con tendencias Digamos Asesinas O algo O yo que sé Estoy Una persona Que no está bien De aquí Vale Le dice a la otra No me dejes Y la otra persona No sé Sacar vuestras propias Propias Conclusiones A veces A veces a mi me gusta Que el malo Simplemente sea un malo Porque si Porque hay gente Que es mala Porque si No hace falta un motivo Hay gente que es mala Y nace mala Y punto Y de lo que ha pasado aquí Me da a mi la sensación Casi una historia Una especie de Romeo y Julieta Pero Ardiente O sea Con mucho fuego Al final los dos Ardieron en el infierno Y en el infierno Podieron estar siempre juntitos Al menos Se ha terminado bien Entre comillas No lo sé Me ha gustado al menos La tensión Que me ha metido La historia Los cambios Que ha habido Me ha gustado bastante Eso Así que Ya sabéis Los láticos El like Y suscríbete Para más RPGs Yo me despido aquí Terminando Deep Inside Traeré otro Obviamente Y nos vemos en este vídeo ¡Cuaca! ¡Caina!